Vamos ahora con la final del quinto concurso cómico a la que hemos dicho que han llegado David, Carlos y Javier y bueno pues en esta ocasión se me ha ocurrido lo que podéis llegar en la pantalla jugar para pecar en el totem y tienen que detectar temas instrumentales que yo he silbado entonces ¿cuál es lo gracioso del asunto? que se me da falta al silbar esa es la gracia de la prueba, no es un concurso cómico, pues es perfectamente válido entonces lo que yo he hecho, me puse unos cascos con micrófono le puse un sonido muy bajo y yo me iba silbando, pero al menos de 30 segundos de banda a la instrumental, se juega las canciones, se juega el arte fácil entonces he puesto banda a la instrumental de temas bastante conocidos de cambiadores películas, entonces se juega al mejor de 10 puntos como hemos hecho en ocasiones anteriores vamos por allí si es en la tema de 0,07, por ejemplo, de 0,07 no, ya se ha eliminado esta pregunta sin interrupción no, justo por acá ¿Qué ha pasado? ¿En el mundo de las primeras? Sí, mirad por el feo, ¿cómo lo tienes? Sí, esta es la capilla, vamos a ver la solución. Sí, esta es la capilla, vamos a ver la solución. Sí, esta es la capilla, vamos a ver la solución. Sí, esta es la capilla, vamos a ver la solución. Sí, esta es la capilla. 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 Sí, esta. Sí, esta es la capilla. ¿El diamante puede prender? No. Ya se ha eliminado, te quedan unos segundos para responder. Nos vamos. El diamante puede prender. El diamante puede prender. El diamante puede prender. El diamante puede prender. Bueno, pues el quinto concurso cómico de estas decimocuertas jornadas bontianas de Santander. Le ha hablado David, alias 707 de David. Entonces le voy a hacer entrega de la enciclopedia. Su nombre es Bon James Bon de Juan Tejero, de estos dos volúmenes. Aquí lo tienes. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí una pausa antes de pasar ahora a la entrega de los previos de Consolación Sorpresa. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista. Solo para tus ojos. Bueno, ya vamos a hacer la entrega de los premios de Consolación Sorpresa que habíamos comentado. Voy a ir indicando de qué es un poco el premio y van a ir diciendo lo que es ingreso. Por ejemplo, ¿a quién le gustan las películas de monstruos de la universidad? Así, ve a lo que va a hacer primero. Y yo hago este libro, Universal Monsters, que ha hecho José Gracia, no sé si no venías. Y tienes por aquí, con este folleto del libro y también con una colección de Kars. Un aplauso para él. Y luego te estar hoy, por cierto, por cierto, te recuerdo, te llevas, Busky. Vale. Vamos con lo que le hablo. Aquí le gustan buen otro día. Iker, venga, venga acá. Te llevas un posabasos de buen otro día. Un aplauso. Venga, vamos ahora, le damos el premio. ¿A quién le gusta Skyfall? Venga, venga, le damos el premio. Te llevas una a la vista de los 50 aniversarios de Skyfall. Un aplauso aquí. Venga, ¿a quién le gusta? Golfinger. A ver, ven donde vas. Te llevas un posabasos de monofíne. Te llevas un posabasos de monofíne. Te llevas un posabasos de monofíne. ¡Oh, Dios mío! Te llevas un posabas. Venga, ¿a quién le gusta Star Wars? Yo. Así, venga. Te llevas un posabas de la revista de la universidad del episodio. Ahí está. Un aplauso para él. Un aplauso para los aniversarios del E-Bone. ¿A ti? Venga, ven para acá. Revista de fotogramas de 40 aniversarios. ¿A ti? ¿A ti? A ver, sí, mirada. Ahí está. De 2002. ¡Coreto chido! 40 aniversarios del E-Bone. ¡Coreto chido! Luego tengo que darle a Javier, también tengo. Claro, lo tengo clasificada. Tu foto, ¿qué es? ¿Ves, eh? Venga, aquí vemos a mí con mi copa de aniversario del E-Bone. ¿A qué le gusta el aniversario del E-Bone? A ti. Venga, pues te llevas la revista que viene del 50 aniversario del E-Bone. Especial Skyful League, buen aniversario. Bueno, ¿a quién le gusta el teaser poster de sin tiempo para mí? A ti. Pues te llevas un posavasos de sin tiempo para la barra. Venga, aquí vemos a Casino Royale. Casino Royale de 2006. Venga, para mí. Pues te llevas revista de Casino Royale de 2006. Venga, vamos a darse de 17 de su majestad. A ti. Bueno, pues aquí hemos terminado este quinto concurso cómico. Esperamos que os haya gustado y seguimos viendo en archivo017.com. Visión Comifique Cordero. Muchísimas gracias. Vem por qué bien.